El asesor jurídico y experto en derecho económico Juan Carlos López comenta sobre el lanzamiento de la Red Nacional de Educación al Consumidor. Nosotros hemos estado trabajando en la conformación de un grupo disciplinado con el tema de los consumidores. Realmente lo que pretende hacer es hacer un trabajo más en el terreno para la población y tener diversificación en el sentido geográfico. Normalmente la Organización de Consumidores se centraliza en Managua y lo que se pretende aquí es que haya espacios en Granada, que ya hay un delegado en Granada, hay un delegado en Masaya, hay un delegado en lo que es Carazo y posiblemente está la conformación de delegado en Matagalpa, cubriendo el norte del país. Ese es prácticamente el primer tópico con respecto a la energía eléctrica que es donde nosotros creemos que debemos empezar a educar, defender al consumidor y por eso tiene este modelo de conformación. Hay otros temas que se van a ir abordando, la ley de consumidor, propuestas en la Asamblea Nacional, todo lo que corresponde a apoyar a los consumidores y la defensa como tal. López también indica que van a haber dos espacios organizativos para que los usuarios puedan ser asesorados. En general va a haber dos espacios organizativos. Uno de ellos por redes sociales, va a haber una aplicación también justamente descargable de manera gratuita para que los usuarios puedan tener información inmediatamente. Por ejemplo, quieren saber dónde debe estar el medidor, la altura, quieren saber cómo reestructurar en algún caso algún modelo de crédito, quieren tener información de la mano, entonces se va a poder utilizar para dar esta información de manera efectiva, porque normalmente a veces la gente solo hace los reclamos o las denuncias mediante un sitio de Facebook. Entonces estamos buscando alternativas para que la organización tenga un efecto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.